Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Y hoy empezamos hablando de teatro Vamos a hablar de una excelente obra Que está en este momento en el Teatro Nacional Cervantes Acá en Buenos Aires, va a ir después a todo el país Que es una obra de Coppi El genial Coppi Ese autor argentino que vivió tantos años en Francia Murió en Francia Y sin embargo es tan argentino y tan rioplatense en su escritura La obra es La Sombra de Wenceslao Va a estar con nosotros el director y algunos de los actores Pero antes vamos a un pequeño informe sobre Coppi Ahí va El escritor Raúl Damonte Botana, conocido como Coppi Nació en Buenos Aires en 1939 Hijo de padres vinculados a la cultura y la política Se instaló definitivamente en Francia Toda su obra hace gala de un humor transgresor Y una crítica social despiadada Hasta años después de su muerte, ocurrida en 1987 Fue prácticamente ignorado en la Argentina Hoy, gran parte de su obra, escrita en francés Es traducida y editada en nuestro país Bueno, se acuerda que el año pasado estuvo acá Tatiana Santana Creo que en los últimos meses del año Con su obra Cachafás de Coppi Y ahora La Sombra de Wenceslao por Villanueva Cose A mí las dos me parecen excelentes Más allá de lo que pienso de Coppi Que creo que es un gran autor Esta apuesta es realmente fantástica Yo la disfruté mucho, la recomiendo Ustedes saben que cuando me entusiasmo con algo Lo cuento Y estoy muy contenta también con los actores que han venido Yo sé que vos presentaste el proyecto al Teatro Cervantes ¿Es así? Sí, así es ¿Por qué te había interesado especialmente esta obra? Es un metijón que tengo con ella, pero de años Antes de que yo pudiera conseguir el libro editado por Adrián Hidalgo Acá lo tengo el libro, sí Junto con Cachafás Me llegó una especie como de semi-libreto Le faltaban algunas hojas Ni sé cómo me llegó a las manos Sé que se notaba que había sido un poco pasado por manos Y empecé a leerlo, a ver qué era eso Quién me lo había dado, etcétera Nunca supe cómo llegó a mis manos Y de repente pasaba la hoja y me daba cuenta Que aquí decía 15, aquí decía 17 Si faltaba algo Pero lo que leí, dije Pero qué cosa extraña es esta Extraña, atractiva y rechazante al mismo tiempo Había una cosa ahí Y irrevulsiva Muy irrevulsiva Pero me quedó como una espina Y empecé a preguntar si alguien conocía Incluso creo que lo único que decía La sombra de Venceslao no decía que era de Coppi Ah, no sabías que era Una detective era necesario Creo que en cierta ocasión Tito de Bursa me dijo Ah, es esto Como que él lo había leído Y también le había interesado como escenógrafo Que es un desafío para la escenografía Sin duda Sin duda Y bueno, pasaron los años Hice otras cosas Y de repente El Cervantes Se especializa en obras de teatro De teatro argentino o español Y pensé Bueno, ¿por qué no lo propongo? Y costó lo suyo Y me imagino Fue una cosa que no Ah, gracias por el pasaje Es distinto a todo Es muy distinto Es distinto a todo Y bueno Después empezó el trabajo Y esa es otra historia Es distinto a todo Pero además es muy particular Que un autor Que vivió casi toda su vida en Francia Siga siendo tan profundamente argentino Como fue Coppi Porque esta es una obra Profundamente argentina Toca muchos temas Que nos tocan de cerca Siempre con ese estilo medio sarcástico Pero los toca Uno sabe No sabe Hay momentos que Uno se ríe Pero es un drama Lo que está pasando Es complejo ¿No es cierto? Vos decís profundamente argentino O rioplatense Tal vez No, tal vez Sí, sí Pero quedémonos con lo de argentino Este Y la palabra profunda O profundo Tiene un significado Que casi siempre es El de lo que ahonda Lo que penetra Lo prospectivo Etcétera Y en este caso Y en este caso Yo agregaría Profundo Por lo difícil Que es Entrar Entrar y avanzar Y de repente Uno siente Que eso Lo está succionando A uno ¿Verdad? Porque Hay quien ha dicho De que La única forma Que siente copia De que puede aguantar Hablar del mundo Es de La mezcla de la risa Y el horror Es que es el horror Es el horror Es la risa Y el horror Sí Y eso es bravo Para uno Es bravo Es decir Te pongo un caso Yo leyendo La obra Digo Este hombre Está con ese rebenque Y golpea Es un golpeador Es el papel Que hace Lorenzo Quintero Y de repente Me pongo a pensar Pero ¿Qué es? ¿Qué es ese golpeo? ¿Es una metáfora O es un hecho real? Y de repente Me doy cuenta Que él no pide Hechos reales Él se apoya En metáforas Porque incluso Las escenas Desde el realismo No se pueden hacer No, claro Ese parto De la chica Nos reímos todos Porque nos acordamos Sí Hecho a medida Es decir Te voy a llevar a Buenos Aires En cuanto tengamos el nene Y decide tenerlo En ese momento Ahí nomás nace el nene Sí Es desopilante Juega con el tiempo ¿Verdad? Entonces El rebencaso Se transformó En el caso nuestro En una especie De metáfora De un tipo Que necesita Para hacerse valer Un acento Y el acento Es un rebencaso El rebencaso Con esos gestos Y acerrar Yo pensaba Villanueva Cose Cómo trabajó Con los actores Por eso también Me interesaba Que estuvieran ustedes Y contaran Lo que hacen Ellos dos Son dos animales Un loro Y un caballo Mario Larcón Cómo lo trabajaron ¿Cómo lo trabajaron? ¿Quién quiere contar? ¿O vos mismo? ¿O Mario? Claro No A mí lo que me pasó Cuando la leí Por primera vez La primera pregunta Que hace uno ¿Cómo se hace esto? Yo soy un actor Que leo un material Y me gusta Me entusiasma Pero descargo Toda la responsabilidad En el director En el sentido De que bueno Voy a ver Qué me propone El director Para que Y en este caso Me gustó Porque prácticamente Es un juego Es jugar Uno se siente Que es jugar Y el personaje Me gustó Porque este hombre Que por un amor Es capaz de todo Y sigue sabiendo ya Yo creo que está convencido Que va a perder Que es un perdedor Pero además Se adapta a lo que venga Por el contar De estar cerca de la chica Donde lo ponga Está bien Y a mí No quiero decir Que Copia Haya querido decir esto Pero A mí personalmente La metáfora Que yo veo Es como Yo lo comparo Con la vida Todo lo que uno hace Que inconscientemente Es para no morirse Pero se va a morir Me pegó por ese lado A mí me pegó Por ese lado Yo no sé Si están de acuerdo Yo como espectadora Por lo menos veo esto Hay un quiebre Que debe ser Por la mitad de la obra Más o menos Porque todo transcurre En un pueblo De Entre Ríos Diamante Después se van todos Algunos a Buenos Aires Otros a las Cataratas Del Iguazú Digo Ahí hay un quiebre Y se pone mucho más dramática La obra Mucho más dramática Ya ahí nos damos cuenta Que tanta risa Aparece la tristeza Tremenda Y es el exilio Y la preparación De la muerte Es el exilio Cosa que los argentinos Nos conocen O por economía O por política O por falta de futuro O por problemas Disturbios psíquicos O lo que sea Pero incluso es el caso de él Lo de profundamente argentino Borges ha hablado sobre la argentinidad Incluso uno se pregunta Lo universal Borges que quiere ser enterrado Fuera del país Y cuán argentino es Claro Puig Cortázar 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 Dios mío Es como una especie de De fatalidad Que no abandona a una persona Yo comentaba Yo he estado en En Suecia En la época de la dispersión por Suecia De muchos exiliados También estuve en Caracas Conociendo gente Que por razones O políticas O económicas Había ido allá Y hay una especie Como de desgarramiento Aunque les vaya bien Aunque se sientan a salvo Hay un desgarramiento Muy Muy profundo ¿Será eso lo que está marcando Copi? Yo pienso que sí Porque ese eslado Que se va Y al Para el norte Me voy para el norte Uno cuando piensa en el norte Piensa en Estados Unidos O en Canadá O en Europa Y es el norte De la Argentina Y huye de las inundaciones Y se va a las cataratas Se va a las cataratas Y van todos El caballo Y ahí se muere De tristeza Y ahí se mata Vamos a decir Se mata Mira Pero porque Pequeños Cosas Mira te traje una lagartija Y la mujer le responde Ay que rico Pero faená la voz Porque yo no conozco los cortes Y él dice Yo tampoco Bueno te hago un sombrero Sí Un hombre de Un homo faber Un tipo que hace No No el sapiens El faber Sí Que no sepa qué hacer Con algo que tiene carne adentro Claro Ya indica Sin más explicaciones Que ese tipo está Deshabitado Fuera de contexto Y fuera de contexto Claro Totalmente Tampoco explica Por qué se va a las cataratas De pronto se despide de la hija Tal vez nos veamos Algún día tal vez no Y se van No me va a decir nada papá Buenas tardes Buenas tardes Le dice ¿Cómo se trabajan Los animales Desde ahí? Porque este loro También es de ese Porque al principio Cuando aparece el loro Uno no sabe que es un loro No sabe bien qué es Y al rato Parece un punk ¿Qué es un punk absoluto? Ahí en el escenario Al lado de la china Volviendo a esto Del trabajo actoral A mí me sucede Y también hablando del exilio A mí como artista Yo estoy muy entusiasmado Con el proyecto Porque primero Soy un artista Que siempre trabajó Solo o en solitario Aún con compañeros De improvisación Pero haciendo lo mío Cuando viene esta convocatoria La celebré mucho Porque era Incorporar un elenco Dirigido por Villanueva Y al mismo tiempo Haciendo Coppi Que es un autor magistral Realmente Magistral Y esa locura Que Coppi A veces llama En sus textos Uno la tiene incorporada De alguna manera Como artista Entonces era desarrollar Todo eso en este terreno Jugar Y cuando me dieron El personaje del loro Lo disfruto mucho Yo sé que ese primer comienzo Ese primer arranque No es fácil Porque es la primera aparición Del loro El público va a estar atento No lo reconoce Inmediatamente como un loro Claro Pero es algo rarísimo En ese contexto Este personaje Ahí lleno de colores Y de cosas Uno no sabe Que se mueve raro Y después bueno Empiezo a disfrutar Ese loro Esos movimientos Esos sonidos Y en esa historia Junto a Cuenceslau Y a Mechita Que es Andrea Schaed Que también es una actriz Están todos muy bien Yo a raíz de todo esto Releí la obra La sombra de Buensinlado Porque trataba de imaginarme El trabajo que hizo Villanueva El loro tiene texto O sea No sé copy Cómo imaginaba Que esto iba a suceder Pero lo pone con texto El caballo no habla En ningún momento El caballo Con las caras que hace Nos alcanza y sobra Porque entendemos Todo lo que pasa Creo que observaste Mucho a los caballos Porque yo te miraba Todo el tiempo Porque no podía creer Los gestos Las cosas constantes Para mí fue un trabajo Extraño Porque O sea Primero la alegría Primera vez que trabajo En un teatro así Con personas del Fuste Y con la historia Que tienen mis compañeros ¿Y qué hacías antes? Yo hago improvisaciones Hace 15 Hace 18 años Que trabajo haciendo improvisaciones En diferentes espectáculos Soy compañero de Mosquito Él es mi director Él es quien me enseñó A improvisar Ah, trabajan juntos Trabajamos juntos Hay un mono también Debo decir El mono también En ese grupo De la improvisación De la improvisación Y para mí Llegar y el caballo Yo pensé que iba Al principio Hasta te digo Tenía Como Está buena la oportunidad Pero tenía miedo De no hacer nada De quedarme a un costado Y no Apenas empecé a trabajar Creo que A hablar Y a compartir con ellos Creo que Sentí el apoyo de ellos Y sentí que validaron Mis 18 años De trabajar También solo Aislado En mi mundo Y generando mis cosas Como el ejemplo Que sigue De Mosquito Pero no le hace falta Tener texto Porque es protagonista Sin hablar En ningún momento Y además Villa tuvo esa observación Determinada ¿No? Porque Y también agradezco Y lo hago acá público Él nos dijo Nos permitió también Crear mucho Con ese rigor Que tiene como director Que uno también Aprende de eso Mucho Y es necesario También Él te deja la libertad Y bueno Hacés Convocarlo Fue un acerto Pienso Porque ahí uno Sí Este Lo El primero que convoqué Fue Porque es el más conocido Digamos Por eso Este Fue a Mosquito ¿No? Yo había trabajado con él En En Antigona Vélez Y ahí Él estaba Muy Escondido Detrás del maquillaje Le habían Puesto Una peluca Y después otra Y después otra Como Escondido En un follaje Estaba Que en el caso De él Es como Es como Medio un delito ¿No? Esconderlo Claro Este Y entonces Lo llamé a él Y Me acuerdo que Fui a Radio Nacional A propósito De un reportaje Que me hicieron Por Morir en Familia Que es otra obra Que dirigí este año Este Y le dije Me está faltando Un mono Y un Y un caballo Y él me dice Yo te Ahora va a venir Una persona Que Fíjate A lo mejor Te da el caballo Y pensé En una cara Y de repente Veo aparecer Un ser Que era de la NBA Dos metros y medio Y con una torta La de Ya estaba ¿No? No Le empecé a hablar Y hablar a una persona Hacia arriba Yo que me dio Un 87 Este Ya me Me desubicó Mucho ¿No? Este Y de repente Empecé a decir Pero ¿Y quién no? Si no esta persona Puedo hacerlo Y después Incluso me quedé nervioso Pensé Bueno Nunca le voy a hacer nada No hice casting No hice nada Y Desde el primer ensayo Me di cuenta De que La cosa Iba a funcionar Era así Tenía que ser así Iba a funcionar Esta bicicleta Con la que atravesaste Porque Vos dijiste Hace un tanto Tito de escenografía Es muy importante acá Yo creo que está muy bien resuelta Pasan dos escenas simultáneas Cuando cada uno se va A su distinto exilio Está A la izquierda Lo que es Buenos Aires Con todos sus peligros Y qué se yo La cloaca del río de la plata Como dice él Ah Dice así Copi No Venceslao Venceslao lo dice La cloaca del río de la plata Y del otro lado Las cataratas Con todo este delirio Y Mario Larcón Que pasa en bicicleta Ya Pero No sé Destrozado Se va en bicicleta Arrastrando A seguir a su amor Una calavera Un osamenta Sí Un osamenta Y comiendo una pata de gallina Cruda Una serie de cosas Espantosas Por amor Por amor Todo por amor Para una mujer que encima No le da ni la hora No, por favor Digo Hay muchos elementos Que uno ve Por ejemplo Copi Era hijo De un político Radical ¿No? Y en la obra Se meten elementos En los que se refiere A su familia Entra el peronismo Entra muchas cosas El padre de él Raúl Este Damonte Taborda No, no Botana 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 era la mamá De Copi Por eso Ah, no Él es Botana Claro Damonte Taborda Taborda Estuvo con Perón Y después Una gran pelea Pelea con Perón Y después exilia Creo en el 55 Se va A Montevideo Entre otras cosas A Montevideo Y ahí está Está en la tribuna popular Crea la tribuna popular En Montevideo Claro Y después se van a Francia Donde vive su infancia Copi Copi vuelve a la Argentina Y unos años después Se instala en Francia Muy joven Y vive toda su vida En Francia Pero hay por ejemplo En un momento Hay un diarero Que dice Crítica Crítica Al diario Los Botana Hay muchas cosas metidas ¿No? Crítica Crítica Con todos los crímenes Con todos los crímenes Que se yo Los que eran Seguidores de Tita Merele Y los seguidores De Libertad Lamar Que ahí también hay Dos diferencias Cuando La China apaga No me gusta Libertad Lamar Le gustaba a Tita Que era como decía Más canyengue Más canyengue Más canyengue Que es un poco El arquetipo De la cuestión popular Claro Mientras que la otra Era la que se fue Al exilio Por razones políticas Libertad Pasan por encima Temas Pero por ejemplo El incesto Que también está Y de golpe Sigue de largo ¿No? Eso es lo bueno No se detiene No se detiene nunca Eso es lo bueno No se detiene nunca No le da la menor Importancia a la coherencia Ninguna Mira, en cierto modo Es parecido a Shakespeare En el sentido Por ejemplo De Shakespeare En la saga de los reyes Por ejemplo De repente La reina Margarita En una obra Es La personificación Del mal Le matan al hijo A la reina Margarita Y en las páginas Después Es el bien Claro Porque a él le viene bien Que sea el bien Es estructuralista La estructura me pide Que está ahí Y la defensa Es la siguiente El hombre es cambiante No es una cosa enteriza Tan coherente Como se pretende Somos en coherencia Con patitas Y así es Algo de eso debe haber Porque uno entra En el código De la obra De una manera Pasan cosas Pero totalmente Delirantes Y uno Cree todo lo que ahí Sucede Cuando él cuenta Benzelau cuenta Su vida En la sucinta Síntesis que hace Que habla Que se salvó Porque se escondió En un pozo Cosa que nos remite A cuentistas Argentinos y uruguayos Que se esconden En pozos Y cuando salen Ven cosas terribles Este Cuando cuenta eso Dice de repente A mi familia La degolló la milicia En 1850 Se supone Que en ese momento La obra transcurra En 1950 Es decir Tiene 100 años Si nos atenemos a eso Claro Él tiene 100 años 106 Porque es cuando chico 105 Claro Pero nadie le pide Nadie le pide cuentas Nada No se le pide La cédula de identidad A nadie No En esta obra A nadie Y en la obra de él Claro En la obra de él tampoco En la obra de él tampoco Le viene bien Que esto ocurra O ocurre Yo creo que tengo Una buena noticia Para decir Creo A ver Ustedes me dirán Que cuando termina La temporada En el Cervantes Van a hacer una gira Por todo el país Es así Porque este programa Va a todo el país Entonces está bueno Decir que van a ir A las provincias Si, se está En los comienzos De armar el asunto Creo que en principios de octubre Ya empieza la gira Y hasta principios de octubre Están en el Cervantes Hasta el 14 de septiembre No, hasta el 14 de septiembre Realmente es interesantísimo Ir al Cervantes Sí, además Bueno, es el único teatro nacional Que tenemos en la Argentina Por supuesto es público Y las entradas Son accesibles Eso hay que marcarlo Que vaya la mayor cantidad De gente posible Va Y va Y hacen bien en ir Porque es excelente Gracias Cristina No, de verdad De todo corazón Otro tema para hablar ¿Qué cosa? Que la gente va al teatro Va Y es muy Uno tiembla todos los días ¿No? Porque dice Dios mío Hay un lenguaje fuerte Por supuesto Hay lenguaje muy fuerte Pero no sé qué pasa ahí Que no Pero hay una entrega Total de entrada Claro No hay palabras fuertes Insertadas para ningún No, no, no Sale, sale así Todas gratuitas Lo mismo pasaba en Cachafás Que también está Y la recomiendo Sigue en el Teatro del Pueblo Se dicen cosas Cachafás es más fuerte todavía Es tremenda Y sin embargo Sin eso no podría ser Es así Está muy bien puesto Donde está Hay un primer momento Supongo Pero que dura poquísimo Y de repente La risa gana Es decir Contrabandea Con la risa Y de repente Uno se da cuenta De que está escuchando cosas Que en cualquier momento Lo asombrarían Pero sí O molestarían Lo que lo asombra a uno Es la impasividad Con que uno lo acepta Como naturaliza todo Y también Cómo se toma como natural Esta historia Porque es lo que decíamos Pasan cosas totalmente inverosímiles Y uno entra en ese código Y es totalmente natural Todo lo que pasa Y tampoco se explica muy bien Por qué se mata a Wenceslao Mueren todos Bueno, no voy a contar más nada Es tremenda Uno dice No se pregunta ¿Por qué? Lo disfruta Y lo cree Y lo cree Algo nos está tocando Cristina Quiero también destacar La labor de Luis Longhi Que es otro compañero Todos están bien Sí, sí, sí Estamos todos bien Estamos todos bien Un gran solidario Quiero un apoyo En su tarea Y yo sé que no es fácil Por muchas cosas En muchos sentidos Así que mi admiración Es doble también por eso Bueno, muchas gracias Bueno, gracias Si no hay amor En la profesión de ustedes Supongo que No, es imposible Es imposible Nada es posible Nada es posible Bueno, me tengo que ir al corte Lamentablemente Yo hubiera seguido Vaya a verla señores Si pueden Vayan a verla La sombra de Wenceslao En el Teatro Cervantes Y si no pueden Vayan Y si no pueden También vayan Está Rudy en el próximo blog Que no se vaya Que ya volvemos